de las empresas ficticias de construcción y asesoramiento. Edgar Arnoldo Medrano Menéndez es para el Ministerio Público el foco de atención en cuanto a la administración de fondos públicos y es porque una nueva querella o denuncia fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial IBE de la Superintendencia de Bancos donde se indican al exjefe Edil de Chinautla de otros actos de corrupción. La IBE presentó tres reportes de transacciones sospechosas, las cuales contienen información referente a empresas constructoras creadas con el nombre de Lagunilla y Multitel y que han recibido ingresos de organizaciones no gubernamentales y cuyos fondos no fueron destinados para obras y proyectos públicos, sino invertidos en plazos fijos en certificados de depósitos por montos superiores a los 36 millones de quetzales y otro por 13 millones. Los beneficiarios son familiares de Arnoldo Medrano. Medrano creó una red de empresas con la finalidad de contratar y prestar servicios para la comuna chinautleca. El exjefe Edil de Chinautla ha logrado evadir la justicia ya que con anterioridad la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar siete de nueve antejuicios solicitados en su contra, por lo que no ha sido enjuiciado, pero mantiene tres procesos abiertos de investigación en su contra. Arnoldo Medrano se encuentra en prisión preventiva por procesos de corrupción por crear una empresa para el cobro del yuci, donde lo malversado asciende a más de un millón ochocientos mil quetzales. Otro proceso fue creado cuando estuvo al frente del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y un proceso más donde el MP estableció que existieron anomalías en construcción de viviendas dignas en el área rural de Chinautla por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia inició con la fase de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta fase se desarrolla en dos aspectos. Una primera pregunta mediante al azar y la segunda sobre su plan de trabajo en su participación en la máxima corte. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia finalizará hoy esta metodología, mientras en los próximos días se analizarán los expedientes y se efectuará un análisis integral con el fin de que para el próximo siete de marzo se presente el oficio al Congreso con los nombres de los magistrados, titular y suplente, que los represente en la Corte de Constitucionalidad. Pasamos a la salud. El Ministerio de Salud solicitó el apoyo de diversas cooperativas para continuar ejecutando el Plan Nacional de Prevención del Zika. Desde el año pasado, el Ministerio de Salud lleva a cabo diversas acciones de prevención del Zika, como aplicación de larvicida, eliminación de criaderos, nebulizaciones, localización de lugares donde existe chatarra y su eliminación, y la elaboración de campañas informativas. Estas medidas se intensificarán en época de verano, para no aumentar el registro de casos confirmados de Zika. Las áreas de salud en el interior están trabajando con los cocodes y con las municipalidades, dando charlas. Se tiene el apoyo del Ejército en algunos departamentos para ir atacando los criaderos de mosquitos. El Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto arriba de los 131 millones de quetzales para llevar a cabo todas estas acciones. Para eso fue la reunión con los cooperantes, para tener más apoyo y tener más elementos y más insumos para poder hacer las jornadas más grandes. Cruz Roja, World Vision, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF son algunas de las instituciones que estarán apoyando en el Plan Nacional de Prevención del Zika. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucia Castillo y Rafael Lobache. Y por un lapso de dos horas, las autoridades del Aeropuerto Internacional Aurora suspendieron los vuelos debido al mal tiempo de esta mañana. La neblina afectó la visibilidad de los pilotos aviadores y los vuelos fueron enviados al Aeropuerto de El Salvador. Al filo de las nueve de la mañana, las autoridades dieron luz verde para que los vuelos pudieran despegar y aterrizar nuevamente. Bueno, ya vio, eso pasó por la neblina. Entonces conviene que revisemos el pronóstico del clima. Adelante. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este día lunes, inicio de semana laboral. Las condiciones del clima a lo largo de esta semana se mantendrán con esta recuperación de temperatura que ya sentimos en todo el territorio nacional. Cielos parcialmente nublados es lo que tendremos mañana martes en toda Guatemala, pasando desde la franja transversal del norte, meseta central y occidental, toda la costa sur, departamentos en el oriente, así como el departamento de Izabal y de Petén. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. La ciudad de Guatemala vuelve al calor, 25 grados al mediodía, 22 grados en Quetzaltenango, aunque la mínima bastante fresca en Quetzaltenango durante la noche con 5 grados centígrados. Otro departamento bastante frío será el departamento de Totonicapán con una mínima estimada durante la noche de 3 grados centígrados en Sololá de 6 y de 8 grados en el departamento de Huehuetenango. La costa sur con cielos bastante despejados, la máxima será de 33, la mínima de 21. Chiquimuli y Zacapa podrían encontrarse al mediodía entre los 33 o 34 grados centígrados y a los 27 grados podría alcanzar el departamento de El Progreso y Jalapa. La costa de Jutiapa se mantendrá con temperatura entre los 23 a los 36. El departamento de Petén podría subir a los 30, Quiché a los 22, 24 grados para las Verapaces y 31 grados para el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala. Del día martes al día jueves se pronostican cielos parcialmente nublados, temperatura de 25 grados centígrados, esto al mediodía durante la noche entre los 13 o 14 grados. Mañana martes tenemos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 19 minutos. Les saludo Marisol Padilla, volvemos con más información al set principal del noticiero Guatevisión. Así es, nosotros continuamos, vamos a hablar ahora de los directivos del béisbol en Guatemala que aseguran que este deporte está prácticamente abandonado. Con el objetivo de elevar el perfil de esta disciplina, entrenadores japoneses llegaron a nuestro país para apoyar y realizar talleres y encuentros. ¡Gracias! 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 Este es para jugar o para competir, este es para aprender, no solamente cuerpo hasta corazón o cerebra, pero vamos a visitar escuelas primarias o este club de niños, club de béisbol de niños allá en San Arate o de Xela. Van a estar un mes aquí en Guatemala y posteriormente van a Quetzaltenango y es la idea de ir levantando el béisbol poco a poco. Estamos haciendo lo imposible, tenemos ahorita contactos cabalmente con personas de Japón, de la MLB y seguimos viendo cómo hacemos para levantar este deporte. Nosotros tenemos entrenadores especialmente para los niños y hacemos invitaciones para los colegios y para todo aquel niño que quiera y jóvenes que quieran venir a practicar el béisbol, para nosotros encantados. Los ocho entrenadores de béisbol japoneses son de la Universidad Kitakyushu de Japón. Según el representante de JICA en Guatemala, esta cooperación en el deporte por parte de Japón para Guatemala se hará una vez al año. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. ¡Gracias!